Entro muy adentro y aquí de mi ser Existe una parte que no puede ser Que siente, que brinda, que sabe ser fiel Que llora, que riñe, que también es fiel Que también es triste, que sabe llorar Que no se conforma con la soledad Que es un ser humano como tantos más Que es una gaviota que quiere volar Y soy en verdad, por dentro y por fuera El que siempre sueña El que sabe amar El de las mañanas Con los ojos tristes El que no soporta La cruel soledad Y soy en verdad Y soy en verdad Una marioneta Que tiene careta De felicidad Que sale al escenar Con el alma muerta Con el alma muerta Pero tiene omisión De saber cantar Y soy en verdad Y soy en verdad Y soy en verdad Una marioneta Que tiene careta De felicidad De felicidad Que sale al escenar Con el alma muerta Y soy en verdad Pero tiene omisión De saber cantar Y soy en verdad Y soy en verdad Y soy en verdad Y soy en verdad Una marioneta Que tiene careta De felicidad Que sale al escenar Con el alma muerta Pero tiene omisión De saber cantar Gracias